Aquí les presento un recorrido por donde se realiza la carrera Coyote 300 Primero se agarra un tramo de carretera para llegar a la brecha en donde inician esta competencia Nos gusta hacer estos recorridos para conocer las brechas por donde se compite La carrera Coyote 300 es una de las competencias que se realiza aquí en el municipio de La Paz por el desierto y las costas Se puede decir que esta competencia inicia en la bahía de La Paz y se dirige por esta brecha hacia el océano pacífico Este primer tramo prácticamente es una recta con pocas curvas Todavía no llegan las lluvias, por eso esta parte del monte se ve así seca y con mucho polvo Y aquí en estos árboles, la parada obligada para desayunar Y por supuesto una buena platicadita con los amigos Muchos de los que vemos en estos recorridos son competidores que vienen a conocer la brecha también Y después del rico desayuno pues a seguirle rumbo al primer poblado que se llama Melitón Albañez Aquí ya vamos costeando muy pegados al océano pacífico Sobre este desierto, esta planicie que se ve aquí muy bonita Estos recorridos te permiten conocer el desierto y las costas del municipio de La Paz Estos son los llanos del Paturi Esta brecha que va por la orilla del océano pacífico nos lleva hasta el pueblo mágico de Todos Santos La carrera Coyote 300 se llama así porque la organiza un club que se llama Coyote Pits Y el recorrido es de 300 kilómetros Allí a mano derecha, pasando esas dunas se encuentra el bello océano pacífico En este recorrido, unos kilómetros antes de Todos Santos Se da vuelta a la izquierda Se toma esta brecha que va y cruza la carretera que va a Cabo San Lucas Y se agarra rumbo a San Antonio Aquí cruzamos la carretera La Paz Los Cabos Y nos enfilamos rumbo al pueblo de San Antonio Ya aquí, en esta parte del recorrido, cambia completamente la brecha Ya se ven piedras y angosto el camino Este pueblo se llama el Valle Perdido Enfilándonos al pueblo del Rosario, también conocido como las gallinas El pueblo del Rosario Y aquí por esta brecha que sale del Rosario Nos conectamos al pueblo de San Antonio Una brechita también muy angosta Estamos llegando al área de la antigua mina de San Antonio Este es el Panteón de San Antonio Y aquí en San Antonio nos encontramos a Angélica Macías Corredora de la clase 29 En el 2986 Ganadora de 1 a 2 mares 500 Y aquí anda recorriendo la brecha para la competencia de Coyote 300 Y tomamos este arroyo Para dirigirnos rumbo a San Vicente de los Planes Tomamos otro tramito de carretera Para luego agarrar la brecha que se dirige a San Vicente de los Planes Rumbo a los Talcales de los Planes En esta ocasión acompañando a nuestro amigo Dr. Edwin Nosuna Un amante de las brechas y de la aventura Hemos llegado a los Talcales de los Planes Un área que sube la adrenalina A todos los que compiten en la Coyote 300 La carrera Coyote 300 Es de las más rápidas que se realiza aquí En Baja California Sur Los carros de las clases más potentes Como la Trophy Truck O un clase 2 Pueden hacer cerca de 3 horas O mejor dicho Abajito de 3 horas Un clase 29 Como el que venimos ahorita aquí Puede hacer Muy veloz y con su turbo Y bien equipado Hasta 3 horas 15 minutos Más o menos Y un bochito anda alrededor de 4 horas En completar la ruta Y ser de los ganadores La ruta Coyote 300 Y los Talcales de los Planes Es algo que llena de adrenalina A los amantes del off-road ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!